Música Bien señores, de esta manera A la gente que me toca en el Caño Boca Adelante Supertito, bienvenido Muchísimas gracias Siempre, yo creo que hoy me pasé Creo que hoy me pasé Digo yo un poco, no mucho Gracias Leo, gracias a toda la gente Que nos sintonizan a través de Neon 89.3 La primera Tropical Entudial Gracias a la gente que nos sintoniza también A través de las redes sociales A través de la vía virtual www.neon89.com Gracias a toda la gente de Estados Unidos Y a la gente de la República Dominicana Esto es cerrando la tarde Con el espectáculo, gracias a Osvaldo Rodríguez Y gracias al gimnasio Géminis Adelante César Doroteo Bien, saludar a todo el público Que todos los días Sintoniza este espacio Que es Cerrando la Tarde De manera especial Los viernes Cerrando la Tarde con el espectáculo Y tenemos hoy Como dice Eric Crank Un plato fuerte Recordarle al público Que no pueden seguir A través de 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 Acuenta de Que es Una realidad Vamos a Darle la Bienvenida A Henry Jiménez Y al grupo Vivas Bye Jiménez Saludos Ahora sí Llegó la luz Llegó la luz Sí ¿Cómo están? Hay una vez Cuando estas Las mujeres Entran a cualquier cuarto Porque se para La conversación Que hay Aquí hay una conversación De política Fuerte La política Paró Inmediatamente Ya lo paran Todo No solamente El tránsito Todo Maestro Háblemos De divas Antes que nada Muchas gracias Por la invitación Gracias a usted Nosotros tenemos Planeado Hacer una gira De promoción Dentro de dos semanas Pero En su bendito No hay no doña Me denito Que tú vengas Para acá Y lo cuadramos Así que Estamos aquí Nada Muchas gracias Como deje La invitación Al público Que te está Escuchando Que te sigue Siempre ahí En sintonía Un saludo Y buenas tardes Los que están en tapón Coge lo suave Que es bastante fuerte Que lo cojan tranquilo Que estamos sonando La tarde Con el espectáculo Mira nada Contento Con Diva Májiménez Gracias a Dios Tú me preguntaba Que como no está yendo Y te tengo que decir Que no está yendo Muy bien Gracias a Dios Estamos tocando Bastante Estamos trabajando En febrero Tu vimos En Nueva York Donde yo estuve Dirigiendo un proyecto Un concierto Que se llamaba Lo mejor de los noventa Y lo valga Sí, yo lo llevo Yo vi en las redes Sí, este Pochi Familia Quinito Méndez Mili Quesada Oro Sólido Malafé El Prodigio ¿Quién se me queda? Patrulla Quince Con Ringo Entonces yo era El director musical De la orquesta De las divas Estaba acompañando A todos los artistas Y obviamente En un sitio Como el Radio City Music Hall Por donde se dio Este evento No podía faltar Que presentáramos Al grupo de divas Obviamente Y fue una Súper, 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 súper linda experiencia El poder pisar Este escenario Tan impresionante De la ciudad de Nueva York Y te digo algo Había muchas personas Que apostaban Y que siempre están En el No sé por qué Pero siempre están Estaban apostando En estos días En contra del merengue Y decían Que en esta fecha Que fue el Tardero CF Donde en la ciudad De Nueva York Había muchas actividades Rumeo por un lado Mark Anthony Por otro lado Habían como cinco Diferentes conciertos Grandes Se me olvidaba Sergio Vargas También estuvo en el evento Este Y pensaban Que el merengue No iba a llenar Esa sala tan importante Y del sitio Coge seis mil personas Y pusimos Cinco mil Trescientas y algo Y entonces Para ser específicos ¿Verdad? Sí, sí Porque me está el número Porque Dice que no lo llenaron Dice que no lo llenaron Sí, me está el número Porque Quise preguntar La sala estaba llena Pero yo quise saber El número Más o menos Un aproximado Sí, sí Y creo que es un logro Para el merengue Para los merengueros Este Lo cual Le mando Bien saludos Tómese segundo Para darles saludos A todos los grandes merengueros Especialmente Los merengueros Siglo XXI Que están ahí De aventura Claro Toda esa gente Entonces Aquí nosotros Con Dios Lo que tratamos Tratando de seguir Hacia adelante Y tratando de seguir Los pasos A esas grandes Figuras A esos grandes Íconos De nuestro merengue Gaby Y de Zayna Un hombre bien ¡Guau! ¡No te dios! Silvana! Gaby ¿Cómo que le dice? Le han dicho Silvana ¿Cómo va a ser? Luizana 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 ¿De Luizana a Silvana? Bueno Hay dos puestos En la plaza de las estrellas También El que llevó nuestras filmas Fue muy emotivo De verdad que sí Estamos felices Porque sentimos Que el merengue Está encaminado Nuevamente El merengue vive Y no solo De la mano De Diva Jai Jiménez Sino de todos los artistas Porque hemos hecho Una fusión Nos hemos unido Que eso era lo que El merengue necesitaba Unión Y yo pienso Que en la unión Está la fuerza Muchísimas gracias A toda la gente Que apoya A Diva Jai Jiménez A nuestro club De fans Las megadivitas Gracias Por siempre Apoyar nuestra música Bueno Y al maestro Sumamente agradecido Nosotras Dos grandes soñadoras Por habernos dado La oportunidad De estar en este gran proyecto También A nuestro manager Enrique Cresce Gracias a ellos dos Fue que pasó todo Discúlpame que te interrumpa Usted me dijo Que había una de las personas En el grupo Tú no la encuentras ¿Verdad? Pero yo entré Yo entré de una vez Yo dije La dominicana es ella Dije yo Me lo iba a comer Yo dije La dominicana es ella Ella está dañada Mentira No, no Lo que pasa es que Mi compañera Tú sabes Ella es muy criollita Y ella me ha enseñado Muchas palabras Y ustedes Y ustedes Echan vainas ¿Tú sabes lo que echan vainas? ¿Cómo tú te lo dirías? Vainas es exágeno Cuando te he hecho bromas No, no, no No Que tú dices Yo soy mejor No 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 Erick Kranz nos visita desde la República Federal de Alemania. Gracias, gracias, por fin me ayudaron. Gracias, Supertito. Tengo una pregunta específicamente para Henry. Dígame. Henry, ¿dónde tú encontraste estos cromos para ese proyecto? No, no sabía que venía por ahí. Él se pone tan serio. Dios mío, tú increíbles. Yo no la encontré a ella, ya me encontraron a mí. La historia ya no te voy a dar un poquito hasta antes, pero Luzana y yo nos conocimos trabajando con Miriam Cruz. Luzana era corista de Miriam Cruz en el mismo tiempo que yo entré. Y Gaby era corista de Miriam Cruz en Venezuela. Cada vez que Miriam viajaba a Venezuela, la orquesta de Gaby la acompañaba allá. Entonces ya si se trabaja ya, y Enrique Crespo, mis socios, ya conocía a Gaby por ese trabajo. Entonces ya, cuando empezamos DIVAS y el proyecto, la idea, ya nosotros sabíamos que íbamos a trabajar con Luzana y con Gaby. Aunque no nos hubiéramos conocido, Gaby y yo, hasta el momento que empezamos a trabajar con la canción de fuera de mi vida. Pero había muchas cosas que nos unían. Yo creo que el amor por el merengue, las cosas que yo estaba haciendo en Venezuela. Ya con Luzana aquí trabajaron bastante, sabía que ella quería llegar y sabía de su potencial. Entonces, ese es el principio. ¿Ustedes vinieron a desplazar a Miriam Cruz? Claro que sí. Habla claro, Gaby. Es el titular. Es el titular. Es el titular. Es el titular. Se asustan. No, es el titular. Primicia, tenemos primicia. Mañana sale en primera plana. No, lo dije rápido. Tienes que aportarlo bien cortadito para que le quepa. Mira, no, no, en el sentido de desplazar a nadie, es muy difícil tú poder hacer eso. Miriam Cruz, tanto como Millie Quesada, dos grandes íconos del merengue, dos grandes mujeres y dos grandes artistas. No hay forma de tú desplazarlas a ninguna de las dos. Al revés, le tenemos mucha admiración. Y si tú le preguntas a la muchacha, ellas son, cada una de esas dos artistas son de las razones que ellas son cantantes hoy en día. Yo he tenido la dicha y la suerte de poder trabajar, haber trabajado con cada una de ellas y ser, haber puesto mi granito de arena en la carrera de cada una de ellas. Entonces, no, aquí la idea es echar para adelante. Este proyecto entendemos que tiene una posición, tiene su lugar que puede tratar de conseguir, tanto como lo están haciendo los otros compañeros de nosotros. Como este momento también para darle saludo a mi amigo Silvio Mora y a Juliana, que tiene una canción que le está yendo bastante bien. No, 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 es que no es competencia. Mira, lo que es Juliana, Tuesca, nosotros nos juntamos y estamos en cumpleaños y cantando y haciendo cosas. La gente se cree que uno vive de que matándose y de lo otro, pero eso no es así. Entiende, Tuesca y nosotros vamos al gimnasio juntos. Silvio Mora, cuando él hace una cosa encendida, yo, ¡ay, mierda, que bien! Siento, y yo siento, maestro, siento que Tuesca y Divas Bay Jiménez no tienen aceite. Han venido aquí y yo estoy seguro que si nosotros le decimos, le decimos, maestro, ahí tenemos que tienen que venir otro viernes. Pues siendo que Juliana sí. Claro. Sí, Juliana, Juliana no ha querido venir al programa. Yo no la voy a llamar más Juliana. Yo hago esto por muy pocas personas, pero yo pongo la mano mía a la derecha, que es una con la que toco más, por Juliana. Juliana tiene cero, cero porcentaje de aceite. Es una mujer, óyeme, extraordinaria, pero no ha venido al programa. No, 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 no. O sea, es porque se vuelve ocupada, pero ella es de nosotros, ella es bien que me estábola. Una pregunta para las chicas. ¿No se ha acercado a ustedes, ningún empresario, queriendo desarticular el proyecto de Divas Bay Jiménez? Es que hasta ahora, primero y principal, nosotras somos una sola ida, siempre lo decimos en todos los proyectos. Y segundo, nosotros creemos en nuestro manager y nuestro editor musical. El que nosotras nos dividamos, él no está en nuestra cabecita, por lo menos, por el momento. Él dijo algo interesante, yo creo que decía lo que dice el chico de Chiquito Timbala. Sí, así decía en medio. Mira, hay que estar claro en algo. En la vida, al menos que tú no seas el melo, tú naces solo, vas a morir solo. Correcto. Y yo entiendo que todo el mundo en algún momento tiene la idea y el derecho de querer superarse y el querer echar hacia adelante por sí solo, quizás, los riesgos y todo el otro. El uno pensar que toda la vida vamos a mantenernos juntos es, como decimos, engañarnos nosotros mismos. Ahora, yo entiendo que ahora mismo nosotros tres tenemos una meta en común. Yo entiendo que entre los tres juntos podemos llegar a esa meta mucho más rápido. Yo creo que eso se merece un aplauso del maestro Jiménez. Estamos muy emocionados. Claro. Yo creo que de su carna me hable un poquito de su experiencia en México, del grupo Divas Bay Jiménez. Mira, fue increíble cantar en una de las plazas muy buena allá, con 25 mil personas. En el palacio del Tío. Y fue maravilloso esa experiencia para nosotras. Poder ir por primera vez a esa plaza. Es verdad que allá hay un dominicano que la gente lo ama. Lo ama, es increíble. Donde quiera que iban a estar en la persona de la mujer. Se llama Ramón, Ramón Glass. Ramón Glass. Mira, hay que decir algo que mucha gente quizás, yo entiendo que nosotros los del medio sabemos quién es Ramón Glass, pero el público dominicano no sabe quién es Ramón Glass. No, no lo sabe. No sabe qué tan alto ha llevado nuestra música y nuestra bandera en ese país. Entiendes, el tú llegar a México y tú decir, ah, usted es dominicano así, Ramón Glass. Este es el punto de referencia del dominicano de la República Dominicana, ese es ese señor. Y uno de los señores más humildes que yo he podido conocer en mi vida. Y, óyeme, nos llevó allá, nos abrió su puerta, utilizamos su orquesta, nos puso en los medios que, al menos que tú no seas una mega superestrella, tú no entras a esos sitios como en Televisa. Y él nos abrió sus contactos para un proyecto nuevo, solamente porque él nos vio nosotros en Televisión y le gustó nuestra propuesta y él hizo todo el engranaje, todo lo que llegamos a hacer. Entonces, eso se llama tú seguir sembrando para mañana, porque nosotros hoy en este momento no tenemos nada que poder ofrecerle a Ramón Glass y él nos ha ofrecido a nosotros una oportunidad que muy pocas personas la tienen. ¿Por qué acrobantes no los tomó todo en cuenta ahora? No te sé decir, este... No, no te sé. No, no te sé, en ese punto no te sé decir, en algún momento... Como revelación del año. Pero ahora no, no lo han tomado en cuenta, ellos no lo han tomado en cuenta, ni ahora, ni ayer tampoco. Sí, pero, no, oye, no nos puede sentir mal, seguimos trabajando y... Lo bueno que el presidente de acrobantes, escúchate el programa, esto es lo bueno. Esperamos que en algún momento podamos hacer un trabajo, aunque ellos entiendan que sea digno de que se tome en cuenta, pero seguimos trabajando, yo lo digo, yo lo digo, claro, yo lo digo, César, es por la puesta en escena de esta agrupación, o sea, no es una orquesta normal que se sube ahí, y cuando digo normal es que la orquesta normal se sube, cantan, bailan y ya. Esta gente se vende un espectáculo, o sea, a estas mujeres hay que llevar una tarima obligatoriamente. Y déjame decirte, en este punto, yo tengo que felicitar a los músicos, a cada uno de los músicos de esta agrupación. Que han entendido tu concepto. Exactamente, esto es un día de que, lo han entendido y se han apropiado de él, ¿entiendes? No todo el mundo en este momento, en este momento dice, sí, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a irte lo otro. Mira, en diciembre nos pasó algo, uno de los músicos, uno de los campeonatos pudo ir, y mandó un sustituto. Y el muchacho estaba tocando todo perfectamente, pero no estaba bailando. Y la fiesta que teníamos eran dos seis, después íbamos para otra fiesta. Y yo, el primer se me quedé, fue frustrado con el muchacho que no está seis, y está tocando todo lo que tiene que tocar, pero no está bailando. Bajamos, y yo le digo a mi hermano, ve acá, te quiero, está tocando las cosas como esto, pero yo prefiero pagarte, no subas y no vayas al otro baile. ¿Cómo, Henry? Porque si no, no es que a mí tú me estás quitando la energía, porque yo necesito gozarme, yo necesito que el público que está allá abajo, goce con nosotros. No, 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 Henry, tranquilo. En el segundo, ese bailó más que yo. Entonces, cuando tú ves que uno puede comunicarse y que está ese empeño, y ya los músicos saben cuando viene alguien aquí a tocar, dicen, no, no, allí hay que bailar, hay que gozar, y esto es bueno, porque una señora me hizo un día ahí que, mire, yo no estaba en gozadera, pero lo vi tocando usted y usted me animó, y ese es el trabajo de usted. A propósito de gozadera, la propuesta que ustedes traen es solo merengos, tenemos otro tipo de ritmo. Mira, en lo que es capacidad, aquí, gracias a Dios, ellas dos son excelentes como intérprete, podemos hacer cualquier estilo. Yo soy merenguera. Entonces, Gaby es merenguera. Luisana estaba en la balada por dos o tres días y la sacamos de ahí. Jazzista, perdón. Y entonces, ya nosotros entendemos que nuestra música, el merengue, necesita de que nosotros bebemos el cariño y los locos. Pero bien, ese es el bien. Entonces, es como el merengue. Gaby, yo quiero que tú nos hables un poquito de la experiencia que ustedes han tenido con una alianza. Ustedes tienen como un ministerio de Colombia. Exactamente. ¿Tampoco hace ahí? Bueno, esta publicidad que ustedes están trabajando. La canción que ustedes preparan. Estamos en un proyecto llamado A una voz contra la violencia hacia las mujeres. Gracias a la magistrada Rosana Reyes que nos dio la oportunidad de estar en este maravilloso proyecto. Un proyecto que ayuda a concientizar a la juventud y a todas las mujeres. Están pasados por esta terrible procedida que es la violencia doméstica. La violencia doméstica no tiene posición social, señores. Tanto le puede pasar a rico como le puede pasar a gente muy libre. Nosotros tenemos siempre que estar concentrados en lo que nos está pasando, hablarlo, no quedarnos callados e ir directamente a las autoridades. ¿Cómo se llama la canción? Seguiré adelante. Seguiré adelante. Le dicen que hay una historia con esta canción. Mira, este es un tema que tiene más de 15 años comido. Esa canción, su compositor, que falleció de hace dos años, se llamaba el primer David Birma, dominicano, radicado en la ciudad de Nueva York. Y en los principios, donde yo me juntaba con los muchachos, bueno, yo creo que estamos en tiempo de homeboy todavía, cuando él me presentó la canción y a mí el tema me gustó. Y es increíble, yo he hecho tanto trabajo con tantas mujeres y yo tengo esta canción con el arreglo, con todo hecho desde ese tiempo. Y he tratado de colocar esta canción en las producciones de mil y de mil, pero nunca se daba la, 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 la sinergia para hacerlo. Cuando estoy en mi proyecto, pues aquí, aquí, pero, él digo, oye, escuchen esta canción. Y el tema, la muchacha le encantó inmediatamente. Está buena. Es increíble, no es un tema sumamente comercial, entonces uno no lo hace todo el día, todos los días, entonces lo tocamos no solamente lo hicieron, la magistrada estaba viendo este programa de televisión ese día. Y dijo, wow, ¿quién es con esta gente? Me gusta este tema. Ella buscó sobre nuestra historia y nos contactó. Cuando el mismo me dice, se está buscando una magistrada, digo, bueno, ¿qué hice? Pero entonces, ya tú sabes, es algo sumamente, sumamente lindo y interesante el uno poder formar parte de esto. Hay algo que tengo que decir, de que, a veces cuando escuchan que, hablando sobre las no violencias a las mujeres, se creen que estamos hablando sobre una guerra de mujeres contra los hombres. Y no es así. Es algo para concientizar a la sociedad. Enseñar a las personas que todos tenemos, no debemos respeto. o sea, la mujer hacia los hombres o hacia las mujeres. Entonces, la campaña es una campaña muy bonita y podemos ver en nuestras redes como los niños, los jóvenes, 14, 15, 16 años, empiezan a darle repose a los mensajes que nosotros ponemos de empoderamiento. Entonces, ya una niña de 14 años que entienda que ya se merece respeto, mañana no va a permitirle a que nadie le ponga la mano y que nadie le falte este respeto. Entonces, esa es la parte sumamente importante de esta campaña, de llevarle ese mensaje a la juventud. Maestro, demasiado. Bueno, ¿por qué? No, no, Lo mal que estamos esperando un tema. Maestro, ¿por qué razón ustedes no le dieron más énfasis? Yo creo que sonó poco. La colaboración que ustedes hicieron con Cherito del tema Tú eres mi hombre. Sí, era algo que Cherito nos invitó a participar en esta producción que él estaba haciendo y es una producción que él tiene con varios artistas. Ahora es que él llegó al país, él pensaba llegar el año pasado, entonces no llegó y de hecho sé que Cherito tiene en los planes hacer unos conciertos con diferentes invitados y estamos ahí cuando ya él llegó, nosotros en noviembre creo que fue que hicimos varias televisiones con él. Entonces, Cherito es una estrella, aparte de lo bueno lo bien que canta, es un súper productor, es un gran músico y una de las mejores personas con las que tú puedes compartir. Entonces, para nosotros es un gran honor poder tener esta canción en combinación y que él haya pensado en nosotros. Henry Jiménez, Lizana, Gaby, ustedes no deben otra entrevista. Claro que sí, cuando guste. Ustedes saben que el tiempo aquí es petróleo, entonces ahí tenemos que entregar y darle la oportunidad al próximo programa. Nosotros agradecidos de que ustedes hayan tomado este programa como plataforma y llegarle al pueblo simplemente. De verdad que nos sentimos bien y orgullosos de que ustedes estén haciendo un buen merengue y una muy buena puesta en escena. De verdad que sí, muchísimas gracias, maestro. Gracias por la invitación. Lizana y Gaby. Gracias a ti, mi amor. Gracias por la invitación y gracias por siempre tenernos en cuenta. Cerrando la tarde. Ay. ¿Con quién? No tengo que decir nada. Ti, 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 vas. Báilalo. Estabas convencido con el juego para decir verdad estabas ciego Yo no compré ninguna de todas tus mentiras Cuando tú me engañabas ya lo sabía